¿Qué es el equipo de la Liga? Me gusta este equipo. Pues yo creo que al final eso nos ha ayudado a que conozcamos más a las jugadoras porque hemos estado una semana todas juntas y así he podido conocer a todas las jugadoras. Pues me parece que eso ayuda mucho que estemos cinco días todas juntas y el entrenador también nos vea. Yo creo que aporta mucho luego al año que hagamos una salida todas juntas. Sí, al principio tampoco me encontré muy bien porque como no conocía tampoco a la gente mucho en partido, pero poco a poco ya me fui metiendo y estuve a mi gusto. Bueno, yo creo que es un equipo y metí yo los goles pero trabajamos todas igual. Pues yo creo que el objetivo de la Real, el principal es cada año mejorar y bueno yo a ese objetivo también me meto y personalmente pues intentar mejorar, aprender lo máximo posible del entrenador y intentar ganarme todos los minutos que pueda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!